Una alegría grande, volver a la liga también es increíble, un club como el Rayo que es histórico también y bueno con muchas ganas de hacer las cosas bien. Sí, yo siempre a donde voy tengo como esta responsabilidad, soy un jugador que le gusta ganar y bueno espero que pueda hacer las cosas bien en este año tan importante para este lindo club y bueno y con muchas ganas de poder soñar y poder hacer cosas grandes. Bueno, Falca para todo Colombia es un ídolo, ha hecho mucho por nuestro país y bueno y de que haya jugado acá también ha sido bueno, entonces es otra historia mía acá y como yo dije antes, sueño con poder hacer las cosas bien, poder tener un rendimiento alto también. Sí, yo me acuerdo que el ambiente era bueno, apretaba mucho y bueno y ahora tenerlos a favor también va a ser bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión de poder jugar un partido acá y poder mostrar que quiero ganar, quiero hacer las cosas bien. Bueno, que ya estamos aquí, ha sido trabajo de muchos días, agradecerle al club, al presidente que han hecho un gran trabajo y bueno, con muchas ganas de poder verlos, de poder jugar acá en este estadio que es histórico, que tiene mucha historia también y bueno, por qué no poder soñar con cosas grandes y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.